Hoy hemos presentado la puesta en marcha de los huertos de Paco. Sabéis que es una zona que está entre la Ronda Norte y el barrio de Electromecánica, en Poniente Norte, por lo tanto. Y se llaman así los huertos de Paco en honor a Paco del Castillo, que es un vecino del distrito Poniente Norte y que trabajó mucho en que esos huertos, en ese proyecto de huerto urbano para su distrito. Hemos hecho desde el 2016 un proceso participativo con la Federación Alzara y con el propio Consejo de Distrito Poniente Norte para que, a partir de muy prontito, dentro de un mes y medio aproximadamente, podamos disfrutar de ese espacio de huerto urbano en nuestra ciudad para toda la ciudadanía cordobesa. A partir de dentro de mes y medio, la gente se podrá apuntar y lo que haremos será un proceso de selección, por orden de llegada básicamente, de unas 100 personas que van a trabajar colectivamente y además acompañados por una persona que pondrá también a su disposición este ayuntamiento para enseñarles todo lo que corresponde a agroecología, a sistemas de siembra, sistemas de riego, de tal manera que las personas que empiecen a trabajar en los huertos de Paco dentro de un mes y medio, empiecen desbrozando el terreno y terminen recogiendo sus frutos. Con ese proceso colectivo, creemos que damos cabida a una herramienta importantísima para esta ciudad, una herramienta socioeducativa y que está abierta a toda la ciudadanía cordobesa. Así que muy pronto anunciaremos cuando se abre el periodo de inscripción y llamamos a todos los vecinos y las vecinas de esta ciudad a que se apunten y colaboren y estén participando en los huertos que vamos a poner en marcha próximamente. ¡Gracias!